Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Astorga, pequeña iglesia entre el Convento de los Redentoristas y la Capilla en Museo de la Santa Veracruz, construida en el siglo XVII en piedra y espadaña. En su fachada podemos ver la escultura de San Alfonso María de Ligorio. Más detalles en la descripción, suscríbete para ver más viajes.